Hola, yo creo que habéis visto el título de la charla Ordenando MBC con las ideas de Marló Pontín No sé si muchos conocerán quién es Marló Pontín Me acuerdo que la mayoría no Yo mucho de Marló Pontín tampoco sé Más conozco lo que se trabajó sobre una de sus dos rollos Yo soy programador hace ya diez años prácticamente Trabajando con Python, empecé con ESP, disolveses Pero yo hace seis años que trabajo casi cien por ciento como Python Además hace seis años que estudio psicoanálisis Y hace ese tiempo que vengo intentando encontrar Un punto de integración entre las dos cosas que más me entusiasman Psicoanálisis y programación De Marló Pontín lo que más se conoce, digamos, es un filósofo Más o menos del 1950 de esa época El filósofo creo que francés De la, digamos, de la línea astriana Lo que planteé era, y, digo, para que quede, para que no se desilusione Si no ve el código, creo que hemos visto muchos códigos estos días Ahora vemos muchos códigos mañana Mi idea de esta presentación es Una semilla de una teoría De una, digamos, no Teoría de una práctica De lo que sería programar ordenándolo Es más que nada un pueblo teórico No busco con esto más que presentar Una idea es la primera vez que la presento en público Así que, aunque la vengo trabajando hace varios años La primera vez que la presento en público Así que, de nuevo digo, no pede mucho código Es principalmente una entrada teórica a un tema Que exige práctica Pero como presentación y como primera semilla Es una entrada teórica también Como decía Marló Pontín En su libro más conocido Fenomenología de la percepción Entre muchas otras cosas Plantea Que los humanos pensamos con Tres hilos, digamos En nuestra mente tenemos tres hilos Sobre ese desarrollo Marló Pontín Lacan, un psicoanalista Famoso para los que nos interesa el psicoanálisis Un seguidor de Freud Que para muchos es un loco Para muchos es alguien que leyó muy bien a Freud Pero para los que recién llegaron Acá de nuevo es Esta presentación Es un intento de articulación teórica del tema Que La idea es llevarlo a la práctica Pero que hoy la idea principal es Hacer una presentación teórica del tema Voy a mostrar algunas imágenes Pero en este punto no me apoyo tanto en código Como en conceptos y en teorías Puede parecer un delirio en alguna parte Como demasiada complicación Pero bueno, hay varias teorías que empezaron como delirios Como complicaciones, digamos, al pedo Y después con el tiempo hemos visto que llegaron a algún lugar Yo me preguntaba Yo me preguntaba ¿Por qué la gente va a venir a escuchar hablar de Marlón Pontín Una charla de Python en Argentina? La verdad que me sorprende que tiene gente Pensaba hablarle a dos, tres, cuatro, cinco Pero bueno, gracias por venir ¿Qué pinto toca Marlón Pontín en Python? En realidad, nada O sea, nada o algunas letras Si se fijan, hay varias letras en común No mucho más Pero aproveché esta oportunidad de hacer una presentación para traer este tema Como decía Marlón Pontín, un filósofo estructuralista Creo que francés, de más o menos el 50 Planteó que los humanos pensamos, digamos, con tres hilos Tres... Sí, tres hilos en la mejor forma de plantearlo Después, Lacan Es una... Psicoanalista francés, seguidor de Freud Que para muchos fue... Alguien que contradijo totalmente a Freud Para otros, es alguien que... Entre los que les recuerdo, es alguien que... Leyó muy bien a Freud, sobre eso aportó Tomó de Marlón Pontín esa idea de esos tres hilos Nos llama tres versículos Plantea que los humanos Cada cosa que hacemos, la hacemos Pensándola en tres cuestiones O sea, cada cosa que queremos hacer, la hacemos con tres cuestiones O sea, cada cosa es tres cosas Cada situación tiene tres elementos Y que para atender esas situaciones, hay que atender esos tres elementos O, si no, se te desarma Vamos a ir haciendo distintos picos que parecen que se alejan mucho del tema Y la idea es ir acercándolo cada vez más Hacia lo que es MBC MBC, ¿conocen? Segundo Sí, sí, bien Bueno... Hay que acercar del otro lado Entonces... Tres registros Son como... Tres cuestiones que la mente de cada uno atiende cuando atendemos a algo Pero... El psicoanálisis plantea Que los humanos, o sea, todos los humanos, venimos de fábrica con eso mal anudado Digamos... Digamos... Digamos, que fuera genéticamente tenemos algunos problemas Bueno, psíquicamente también heredamos cuestiones Y una de las cuestiones que heredamos mal Es tener los tres recursos mal anudados ¿Qué significa eso? Que cuando queremos construir algo Pensemos que son tres patas de una silla Siempre hay una que falta Entonces, queremos construir algo y siempre algo se nos cae Cualquiera que ha querido programar se da cuenta que Siempre hay un problema nuevo Siempre cuando estás construyendo programas hay que caerlo de un lado Y tenés que arreglarlo del otro lado, o sea... Y en la vida también Siempre hay que construir algo y es prácticamente imposible construir algo Que en algún punto parece que se te va a caer todo Es, digamos, lo que se llama el problema de la condición humana De esos tres registros Siempre hay uno que está mal puesto Porque es, digamos, parte de la condición humana Como tenemos cierto límite en la edad O sea, las células hasta cierto punto se reproducen y después ya no También hay ciertas cosas que le damos con ciertas fallas El planteo es llevar esos tres registros Ya que obviamente no les interesa el psicoanálisis Porque es una charla de programación Pero usar ese planteo para ordenar De la forma más eficaz posible Lo que es la programación de model view control Eso, digamos, es el punto a llegar Ahora, para llegar a ese punto tengo que explicarles algunas cuestiones Como cuáles son nuestros registros Qué función cumplen y qué es lo que tratamos de hacer Y qué relación tienen al modo de view control En principio los tres registros que plantea Marlowe-Ponty Y luego la grande desarrolla Se llaman simbólico, imaginario y real La forma... No hay una forma fácil de verlos, por lo que yo La cuestión es que arman un nudo entre los tres Y tienen un orden Simbólico, imaginario y real Simbólico viene a ser todo lo que Sobre alguna cuestión se dice O sea, todo lo que hace a nivel Lenguaje, discurso de una cuestión Es lo que hace al simbolismo Cuestión que los animales en principio no tienen Porque no tienen discurso Entonces, todo lo que viene a ser Lo que hablamos de un tema A ser simbólico de esa cuestión El imaginario viene a ser todo lo que Sobre esa cuestión Uno se imagina, literalmente Tiene un nombre bastante práctico En el hinduismo se le llama maya Es como esa cuestión que se pega Y cuando uno quiere sacarse el agua Vuelve a aparecer El imaginario es algo como que invade las cuestiones Y pega todo Es lo que cuando vemos algo Lo primero que vemos Bueno, si yo digo la palabra avión En la mente de ustedes Aparece una imagen, seguramente Eso es el imaginario O sea, a un sonido se le pega una imagen Eso es lo que el psicoanálisis Plantea como registro imaginario Y el registro real del avión sería la cosa El avión O sea, el metal, los asientos Todo lo que hace al avión El punto es que El orden, o sea, eso tiene un orden en el formamento Y dependiendo del orden El que se lo haga Se lo construye eficazmente o no El psicoanálisis plantea como orden Eficaz Que es el simbólico Anudando el imaginario Anudando el real O sea, en ese orden de construcción ¿Por qué? Porque pensémoslo en un ejemplo muy práctico Esta mesa Nosotros la llamamos mesa Y nos imaginamos que se pueden hacer muchas cosas con nuestra mesa O sea, nos imaginamos que es para comer Y la usamos para comer La cosa mesa Viene a ser algo que usamos para comer Y que le decimos mesa Pero, alguien de una cultura que no tiene mesa Porque come de otra forma Come sentados en el piso en una ronda Si ve esto, no es una mesa Es un árbol O es parte de un árbol Y entonces, lo que se imagina que puede hacer Es combustible Fuego para su hogar O sea, depende de con qué nombra la cuestión La cuestión no es la misma No es lo mismo lo que se puede hacer con eso No es lo mismo lo que se imagina con eso No sé si el ejemplo Fue claro o no O sea, no es lo mismo el nombre que alguien le pone a algo Depende del nombre que le pongas Ese algo va a tener una función distinta Con la mesa me parece que era lo más práctico de verlo Porque, o sea, pasa mucho O sea, hay gente que en una cultura yamánica En esto ve el espíritu de un árbol El espíritu de la selva No ve ni siquiera combustible Ve algo a respetar Y ve la energía de la selva en esta situación Es verdad, es mentira Al fin y al cabo no importa, o sea, le funciona para lo que quiera hacer Pero depende de con qué lo nombra Y a eso, qué imaginario le pone Y la cosa en sí misma va a ser para cosas distintas Va a funcionar de formas distintas En la informática El planteo que yo escuché una vez Que me hizo hacer click en cuanto a que se pueden integrar las dos cuestiones Es Un planteo sobre la computadora en sí Tenemos un sistema operativo, programas y la cosa llamada computadora No es lo mismo lo que vamos a hacer con la cosa llamada computadora Y no son los mismos los programas que vamos a usar dependiendo del sistema operativo O sea, aunque hay programas que se pueden usar en distintos sistemas operativos En general no es lo mismo lo que se puede hacer El sistema operativo vendría a representar acá lo simbólico O sea, lo que ordena todo lo demás Depende del sistema operativo que yo use Voy a tener distintos programas Que me van a dar distinto acceso a la cosa, a lo real, a la pantalla, al audio Es más, hay computadoras que Ya hoy en día no pasa tanto, pero hay computadoras que Tienen sistemas operativos Hay sistemas operativos que con ciertas computadoras De pronto no funciona el audio O sea, por el sistema simbólico desde el cual entran Hay programas que no logran usar la cosa audio Eso digamos es como el primer acercamiento El primer acercamiento De lo que es algo muy teórico, algo práctico como es usar la computadora Depende del sistema operativo, el sistema simbólico que usemos El nudo simbólico que usemos Van a ser los programas que podemos usar O sea, el imaginario, los programas que podemos cambiar Y que nos van a dar acceso a la cosa, a la computadora Y va a ser distinto el uso de la cosa Y va a ser distinta la cosa No es lo mismo una computadora No es lo mismo una PC de hace unos años con un MacOS Que una Mac con un MacOS Una PC de hace unos años con un MacOS Probablemente no funcionaba Hasta donde sé, capaz que sí funcionaba O sea, no funcionaba, era un ladrillo No te sirve de algo, o sea Depende del sistema simbólico del cual entras Incluye que lo repita tanto, pero Sé que para informáticos nos quedan muy lejos Y la idea es ir acercándolos Hacia un pico en común donde Integremos mandados juntas Depende del sistema simbólico El sistema operativo que usemos Va a ser el uso de la cosa que hagamos En ese planteo El nudo que plantea Lacan Usando los conceptos de Marlowe-Ponty Como el nudo eficaz Como dije, tienen un orden Primero el simbólico, después el imaginario Puede ser real El nudo eficaz que plantea Primero vamos con El nudo eficaz que plantea Lacan Se llama nudo de Borromeo No sé si lo conocen Nudo de Borromeo es un nudo particular Que si el proyector no ayuda Si la cosa responde Ah, estoy usando Windows Porque en mi Ubuntu no se lleva bien con los proyectores Disculpen Entra en el celular Si déjare los Bien, eso se llama nudo de borromeo Es un nudo que en realidad es milenario Es una forma de anudar tres círculos Si ven, este pasa por arriba, por abajo, por arriba, por abajo Y cada uno de los círculos que representan uno de los tres registros Está anudado de los demás O sea, todos dependen de todos Esta es la forma en que van a anudarlo La idea es que, anudando los tres registros de esta forma Lo que uno apoya encima de eso se sostiene O sea, son las tres patas del banquito Si le falta una pata, se cae Si tienen las tres patas bien puestas, podes entrar a tocar el piano tranquilamente Este nudo es un nudo milenario O sea, es un símbolo que se repite en muchísimas culturas Y que hasta en la tumba de Newton Que está, creo que está en Inglaterra En parte de la tumba está este mismo nudo Cerca de la base No sé si conocen la tumba de Newton Hay un planeta grandote Y creo que hay alguien arriba y que están teniendo dolor Por ahí está este mismo nudo Pero mal anudado O sea, de la forma que se sigue correcto O sea, en lugar de estar los tres milanudos Hay uno que se sale Yo, para que sea más precoz de la cuestión Me tomé el atrevimiento de conseguir unos cablecitos y anudarlo Es el mismo nudo Y el chiste de este nudo Digamos Si el chiste tiene acá Es que Los tres círculos dependen cada uno de los tres Yo desarmo uno Y se desarma el nudo Desarme cual desarme Se desarma el nudo Por eso se necesitan las tres cuestiones bien anudadas Simbólico, imaginario y real Una computadora, sin sistema operativo Sin programas O sin computadora No te sirve Si tenés los programas Que se usan con otro sistema operativo Pero otro sistema operativo Tampoco te sirve Tenés que tener las tres cuestiones anudadas Primero tenés el sistema operativo Después vas a decir los programas Para la computadora que querés Al fin y al cabo Lo que usamos Linux hace mucho Nos pasaba eso Primero elijo Linux Y después Al fin y al cabo Voy a elegir la computadora que me funciona bien Hoy el día ya No pasa tanto Pero empezamos mucho así Era a ver Con qué computadora Con qué equipo Con qué placa de sonido Con qué placa de video me funciona Bueno, a mí Hoy esta computadora Nacional Tan querida La Bancó No me funciona bien la placa de video O sea Todavía hoy seguimos teniendo un problema O sea Elegí el sistema operativo Y hay que estar muy seguro De los programas que voy a usar Porque me van a dar acceso o no Al real A las cosas en juego Y esa cosa No va a ser la misma Ahora De todo esto ¿Cómo nos llevamos a MBC? Te juro que la pregunta Que tienen todos La mente Model View Controller Se suele plantear Que en ese orden Modelo Vista y Controlador Tiango lo plantea Como un modelo Vista Template Que es prácticamente Lo mismo Cambian Por lo que entendí Cambian template por vista Y Controlador por vista O sea Hacen un cambio así Al fin y al cabo Sigue siendo lo mismo Por lo menos Llevo años trabajando Con Diego Y más o menos Lo entendí así Si lo entendí mal Necesitamos No recordar Tenemos modelo Vista y Controlador Ahora Mi apuesta Es que cada uno De esos Represente Uno de estos Tres regímenes Y que Aunque cuando lo planteo Va a sonar Por lo menos para mí Antipráctico Complicado Como que es Una vuelta de tuerca Que al fin y al cabo Complica más una cuestión Que otra cosa Da una eficacia Al desarrollo O Les digo Promete una eficacia En cuanto al desarrollo De aplicaciones Que el desarrollo común No da Aprovecho El más fácil De identificar Para mí De los tres Modelos De controlador Con algunos Estos registros ¿Tienen en mente Cuáles son Estos registros Más o menos? Yo sé Si me están siguiendo El tema Si estoy hablando Bien El más fácil De identificar Para mí Es El real ¿Cuál es el real? Los modelos Exactamente O sea Y normalmente Solemos Empezar a programar O por lo menos Yo lo hacía Y a veces lo hago Todavía cuando estoy Opulado Por los modelos Por definir los modelos De la base de datos Definir primero Ok Estos son los datos Que va a usar A mí me resultaba Más práctico Pero eso implicaría Empezar por la cosa No por El simbólico En juego Y al fin y al cabo Esos datos Que están en la base de datos Esos modelos Son una cosa Son una cosa Que depende mucho De con que lo lea Que va a ser O sea Son Ceros y unos En un disco En los servidores de Google O son cadenas En el texto Ya interpretado Por otra cosa O son al fin y al cabo Variaciones magnéticas En un disco duro O sea ¿Qué son esos datos? Son una cosa A la que yo tengo que acceder Con algún sistema simbólico La cosa en juego Los modelos La base de datos Los datos Y cómo los voy a organizar Necesitan que yo primero Defina Con qué sistema voy a acceder a ellos Porque si no Los datos en sí mismos No me sirven Los ceros y unos O hasta el disco Con la variación magnética No me sirve en sí mismo O sea A nadie le sirve eso Los ceros y unos Si no tengo algo Con el cual interpretarlo Entonces el modelo Es más fácil Digamos Pincharnos Ese Es el primero que puedo decir Ese parece que es el real Ese es el que hace a la cosa Esa cosa No va a ser la misma Como la ve Un usuario Con un Celular Que con una notebook Que con una computadora común O sea Los datos Van a depender De la vista que yo use En un programa De acuerdo a la vista Que ponga para entrar A esos datos Va a ser como los veo El usuario Hasta yo puedo decir Son ceros y unos Que para cierta gente Son un archivo de Excel Otra gente los convierte En cosas de otra forma O sea Dependen de las funciones Visuales en juego Y las funciones visuales Alían al imaginario ¿Imaginario por qué? Porque al fin y al cabo Es lo que ves O sea De la cosa El imaginario es lo que ves De los datos De los datos En juego El imaginario Y lo que vos terminas viendo Pero todo eso Las vistas que voy a usar Para acceder a los datos Que al fin y al cabo Dependen de donde Accedo a ellos Vendrían a estar En el controlador La función primera Que define Y como también Lo plantea Lacan La que ordena Por algo se llama Controlador O sea Es la que controla Las demás funciones Ese es el que viene a ser El sistema simbólico Yo hace Un tiempo Que lo estoy queriendo Poner en práctica Y empieza O sea Implica Un largo circuito mental Pensar toda la programación Desde otro lado O al menos en mi caso Pensar la programación Desde definir los controladores A la vista Y luego A los datos en juego Cuando normalmente Se suele presentar al revés Se suele presentar Un conjunto de datos Con esto hay que hacer O Se suele presentar Mockups De un sitio Se tiene que ver así Hacer que se vea así Y definir alrededor Normalmente Estamos automatizados Distintas personas Para ir Primero para un lado Primero para el otro Hay gente que va más Hacia lo visual Suelen ser los diseñadores Algunos vamos más Hacia la programación O sea La parte del controlador Después están los administradores De base de datos Que les gusta más Usar la información en sí Jugar con la información O sea Distintas estructuras De cómo está construida Cada uno Definen cómo va Cada uno Hacia la cuestión Hacia qué está atraído El truco es Ordenarlo Aunque a uno Le traigan primero Un diseño Un diseño web Un planteo De Ok Esto se tiene que ver así Uno primero Exigirse Entrar Desde definir los controladores ¿Por qué? Porque eso Si le damos un voto De confianza A la CAN Que digamos Por lo menos Para gran parte De la filosofía Contemporánea Ha sido un tipo Que Aunque sea Aportó cuestiones Y una de las más Importantes es esta Se da una eficacia Sobre lo que hacemos Que normalmente No tenemos Como decía Yo no sé si les pasa O sea ¿Cuántos de acá Son programadores? A mí me pasa Siendo programador Que quiero programar algo Y mientras voy construyendo Necesito Ir como rearmando la cuestión Como que Si fuera armando un edificio Y se empiezan a caer partes Hay que rearmarlo No sé si también Es algo que pasa en general Me pasa a mí solo O no me pasa a mí solo Por eso es la idea O sea ¿Cuál es el problema Que tenemos? Porque si no Me pongo hablar de esto Porque estaba aburrido No, no O sea Hay un problema O sea Sobre el cual Podemos comprender Que se está jugando Ese problema Y yo Si Decís que se te empiezan A caer partes Eso no O sea Es una metáfora De un edificio Como construyendo un edificio Construyendo un sopa Y como que en el medio Se me está saliendo Una viga del estado En la construcción de un sopa No estás a su situación De ser un unit test Depende también Si, se puede hacer No, digo O sea Cuando hago un unit test Algo desarrollo basado en unit test Que puedo comprender encima O sea Está todo estable Y voy construyendo Y voy construyendo Y voy construyendo Y nunca se me mueve el agua Esa sería la A Pero el unit test Ahí está El unit test Viene a ser función de controlador Al fin y al cabo No es una vista No te muestra información De sí mismo O sea Viene a ser función de controlador Tenernos algo en ese punto Es una puerta de entrada Del unit test Yo la verdad que no me he metido Tanto en el tema del unit test Pero es Hace función de controlador Hace función de Acceder a la información Definir las funciones Con las cuales acceder Y al fin y al cabo Estás usando El controlador del sistema Te obliga a usar ese orden En realidad Lo que voy a decir Me ayuda mejor a pensarlo Porque no lo había pensado Por ese lado El unit test Te obliga a pensar Ese orden O sea Te obliga a tener definidos Los controladores Con los cuales acceder Desinformación No terminas llegando A ver la vista En ese punto Con el unit test Hasta lo que no tengo entendido ¿Tenés vista? ¿Está cuestión? O sea Llegás a ver la pantalla Bien Haciendo un unit test Lo que tenés En definitiva Es un reporte De Si todos están andando bien O sea O si Cosas que pusiste nuevas Hicieron que Se te rompa Sí, sí Claro Sí, sí, sí Pero te obliga A tener definidos Los controladores Con los cuales acceder Información Si no No lo podés hacer Si, los controladores En el modelo Claro La vista No lo son 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 Claro El tema es que Si no Yo entiendo Los internet te ayudan Pero si no tenés la vista ¿Cómo sabés que después En la vista No se te cae algo En el template Digamos Lo está definiendo De una manera Muy buena O sea De un punto de vista Totalmente Loco Si Claro Al principio lo dije Que no va a parecer Delirio No, no, está muy buena Usted está ahí El development Usted está definiendo Está muy buena Realmente Bueno Gracias Bueno, gracias Y la verdad que es cierto O sea La verdad que yo con los Familios y ustedes Nunca me han mirado Los he tenido que hacer Entonces por eso No entré por ahí Pero gracias a lo que me plantean Veo que es Hacer una puerta de entrada Más eficaz Que obliga a pensar el tema Desde ese lado Todo esto Al fin y al cabo Es para plantear un concepto Que Es viejo Pero es nuevo Digamos Es para plantear Lo que Lacan En su seminario número 7 Tiene como 20 y pico seminarios Seminario del número 7 Seminario de la ética Plantea Lo primero que dice En la primera carilla Es Hablar de estos tres registros Como La herramienta Con la cual instrumentar Lo que quieres instrumentar Hablo de la ética No como una concepción moral Hablo de la ética Como una concepción práctica De un ordenamiento De las cosas Hablo de la ética citando Aristóteles Hablo de la ética También en el occidente Lo cita Spinoza Que leer a Spinoza Es muy complicado Aunque Aristóteles Spinoza y Lacan Son de los pocos Que hablaron de ética Ética no moral Ética en el occidente Lacan cuando empieza a hablar de ética En su seminario 7 Se llama seminario de la ética Empieza hablando de estos tres registros Como ¿Eh? ¿De la ética? ¿De la ética habla? ¿Cómo práctica? Sí Ética para Amador Pero no a tal nivel de Spinoza ¿Está bien? Hablan de una ética de O sea, mejor dicho Hablan de categorías Le llaman categorías De los tres registros Bueno, ¿cuál es instrumentar algo? Esa ética La toma de Aristóteles Que cuando hablaba de ética Hacía una pequeña diferencia Entre estos y estos Uno siendo hábito Y otro siendo hábitat Mi planteo como Semilla en realidad De todo este tema Para llevar hacia un concepto Como semilla Para empezar a pensar El concepto es El concepto de cibernética Una ética De la cibernética O sea Una práctica ética De articular Y de instrumentar Cuestiones con informática ¿Por qué planteo esto? La palabra cibernética En su origen Más origen Más etimológico Habla de El arte de conducir barcos No hablaba de barcos Hablaba del arte De conducir barcos Y esa misma palabra Hoy en día Nos puede servir Para pensar El arte De conducir Un software El arte de conducir Ya hoy en día Obviamente no nos dedicamos Todos a construir barcos Pero Por algo nos Nos insistió Esta palabra A través de los ciclos Es una palabra griega De 500 antes de Cristo Por algo la tenemos Hoy en día todavía Insistiéndonos Sobre lo que hacemos Con informática Y no solo con informática El planteo es de una cibernética Es una ética Sobre lo cibernético Para instrumentar Lo más eficazmente posible Las cosas que normalmente Hacemos Tratando de Pensar modelos Pensar sistemas Y que muchas veces No son más eficaces Leyendo algunas cosas De muchos científicos Que han estado estudiando De la mente No desde el psicoanálisis Sino más Desde la ciencia Lo que se llegó a plantear Es que al fin y al cabo Los humanos Pensamos con modelos O sea No tenemos otra cosa Que modelos Que en la base De todos Son los mitos O sea Los arquetipos Los mitos básicos De cada cultura O sea Todo lo que accedemos Lo accedemos con modelos Esta forma de pensar Es un intento De un modelo Con el cual pensar La realidad Y en nuestro caso La parte que suele Más interesar Más de la realidad O tener un interés particular El desarrollo El software La idea Es hacer de esto Una práctica Gracias a la cuestión De los unités Se puede enganchar Sin que suene Tan rebuscado El decir Empezar a desarrollar Un controlador Sin todavía tener Pensadas otras cosas Y Ojalá Que sirva como semilla Este concepto De cibernética Una ética Un Habitar La cuestión de Con que modelo Pienso El desarrollo El software Ojalá les haya gustado Gracias